Lo canta Adrián L. Santos y Luis R. Conríquez, quien les habla Facundo N. Pérez. Y está el coche en los controles. Parece un robot, pero parece que es una chica también, lo que se ve ahí en el primer frame. Es una chica. Pero parece un robot o no. No, parece una chica. Ustedes se preguntarán quién nos acompaña el día de hoy. Nos acompaña Pancito Bimbo, bueno, integrante también de Frikitona. La pueden escuchar aquí en La Clásica todos los miércoles de 21 a 23. Hora de Argentina. Está con el coach ahí, un programón, al cual ya fui invitado. La he pasado muy bien. He descubierto nombres de Pokémones. Me acuerdo Valentina, que era una que era mentirosa. La Valentina, sí. ¿Cómo se llamaba ese posta? Vaporeon. Vaporeon. Era con B. Bueno, y también la pueden seguir en su Instagram como... Arroba Pancito Bimbo. Ahí está. Gracias. Play y escuchamos. Guau. 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 Yo he probado otros labios, me acosté en otras camas, ya no huele a ti mi carro. Sé que te sientes sola, que aún esperas, aún te extraño. Y yo ya no te extraño. Yo prometí olvidarte, y cada que te veo me cuesta no saludarte. El karma suena así, te ruegan cuando tú rogaste. Yo me volví. Yo me volví un desastre. Si me miran tristón, tranquilón, aún ando pagando el precio del amor. Me puse un loquerón en tu honor, y terminé con otra en una habitación. Ya saben cómo soy, cómo soy. Muy bueno pa' las viejas, malo pa' el amor. Belguín soy un cabrón, un cabrón. Tú me paro, olvido a ti, y termino peor. Y termino peor. No, papá. Te hablamos del tema de la violencia. La violencia, no la violencia. No, la violencia. Julián, él es Santos viejo. Y está, se canta, se baila y se llora. Y aunque probé otros labios, el sabor de los tuyos, de mi mente no he sacado. El corazón no olvida, pero sé disimularlo. Yo solo me hago daño. Si me miran tristón, tranquilo, aún ando pagando el precio del amor. Me puse un loquerón, un tonón, y terminé con otra en una habitación. Ya saben cómo soy, cómo soy. Muy bueno pa' las viejas, malo pa' el amor. Belguín soy un cabrón, un cabrón. Tome para olvidarte y termino peor. Y me salió peor. ¡Epa! ¿Y la buena esa? A ver, te gustan ganas rubias. Te ponen loco. ¡No! Me encantó. Muy bueno, muy bueno la verdad. Che, me gusta mucho. Y eso que está tristón, imagínate si estuviera alegrón el vago. Estaba por decir, a mí justamente me gusta mucho el, va, Luis, en tema de corridos, pero tumbados, 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 así como el de Gavilán, que... Luis. ¿Sí? ¿Luis? Sí. ¿Dijo Luis? Capaz que yo, pero en mi cabeza estaba Adrián. Ah, no, Luis. Luis, sí. Así me imagino como en esos corridos, me encanta. Pero me sorprendió que me guste este tristón. Si vos te rompiste el corazón, esta es una canción súper ideal. Totalmente ideal. Soy bueno para las viejas, pero malo para el amor. Es re tu frase. ¡Ventí! No. ¡Ay, me voy chiste! Ah, fue colorado. Tuvo primera vez que la vemos a Pancito en vivo. No sabes que es un poco colorado por todo. Esto es mentira, es todo puro chau. Bueno, Kunco Tristón. El sábado pasado en la reunión de la clásica, DC. ¡Mentira! Estaba tristón cuando estaba yendo. Encima, ni aún yendo. Estaba a las 7 de la mañana ahí cantando el Gavilán. ¿En serio? No, la People. ¿La People era? La People 2. O sea, sí estaba triste, pero no era esa canción. La People ya no se ve. Ah, ¿verdad? Sí, sí, sí. Muy bueno. Encima, dudabas si mandarlo bomba o no. No, ahí lo mejor es que no hayas mandado bomba. Y no, porque me gustó el video. Entonces dije, no, lo voy a mandar bomba. Lo mando para que queden. Me dio mucha alegría el domingo. Sí, 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 sí. Bueno, hasta acá entonces esta reacción de Adrián L. Santos con Luis R. Conriquez. Y vamos a proceder a la siguiente.